Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el bendito Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me quede Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me quede Me acostumbré que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Tú siempre pichó en la mía tranquilo Y si no lo llaman que te engancha este rabo Dejo en el pello y ahora voy a ser Efecta alteración del trinito Быlo porque la chi se bénca No me governorsó en la áudio TRABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAGABABABABABABABABABAABABABABABABABA bullyBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABPA&ABABABABABABABABAbBABA neta Bruca,ücktья y sensory de tu suka, uno vigilante sin el precio como la llama la puerta que estará Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el bendito Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca a el que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré a clavarme de esta p*** de tren Déjame contarte como yo lo hacía hace quince años atrás Me sacaba con GZ, donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron, nos pusimos a cantar, el mundo a viajar, la funda a llegar Y vuelva a pixar, ya me acostumbré, ya me acostumbré, ya me acostuma a weak ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!